¡Suscríbete al canal! 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 Con los que estaban allá Quisiera volver el tiempo atrás Volver a mi lugar Por ese cerro que está allí Se aparecía el Chivato El sol se va a esconder Tenemos que irnos Si, tienen que irse El sol se va a esconder Y luego se va a escuchar el llanto de la guagua El sol se va a esconder El sol se va a esconder El sol se va a esconder ¡Satanás! 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 de la forma del diablo, se aparece en la noche. Era la sombra del diablo que se quedó pegada para siempre en la muralla del cerro. ¡Así te quería pillar! ¡Ahora te vas a encontrar con el diablo! Cuando Don Remberto compró la mina, hizo un pacto con el diablo y por eso se hizo un huequito de muuuuucho oro. ¿Cuántas veces te he dicho que no te quiero ver por aquí? ¡Es que este es mi hogar! ¡Este no es tu hogar! Estos terrenos me pertenecen. Y tú, más que nadie, no deberías pisar estas tierras. ¡Quiú! ¡Ay! Mi padre no tenía pacto con el diablo. Es que yo lo dije porque estaba enojado. ¿Y por qué un mocoso como vos iba a estar enojado? Porque mi padre lo habían despedido. No le despidieron porque quería. Todos sabían que la mina había perdido la veta. No le hagas daño. Te voy a meter preso para que aprendáis a no meterte en mi propiedad. Pero lo podría contratar como cuidador. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Claro. Este podría ser un lugar hermoso para ser visitado. Si no tuviera tanta basura. Pero nosotros podríamos traer a nuestros compañeros y ayudar a limpiarlo. Mejor todavía podemos traer a nuestros padres para que me ayuden. Y es todo el pueblo. ¡Qué amante! Somos los mismos de antes. Niños, almares y amantes. Amor hay en los años. Ni un solo segundo espera. Y no volveré a jugar Como con los que estaban allá Quisiera volver el tiempo atrás Volver a mi lugar Mientras exista amistad El tiempo no podrá borrar El tiempo no podrá borrar El tiempo no podrá borrar